¿Y cómo se va en la San José de Molón? Solo son el resto de aquí Esperando por su fe A ver, ¿cómo dice? Solo son el resto de aquí Esperando por su fe A la estilo de aquí No sé cuánto volverán Párense de hoy en tu vino Ay, Diosito, solo No se paga el alcoholito, o sea Párense de hoy en su fe Por lo más me necesitaba Sin llorar, sin llorar Si uno se va O si uno se va Viene cuantas, a ver cuantas, cuantas Y eso va La parnea está en la muerte Muchas gracias San José de Molón No sé cuánto volverán Párense de hoy en tu vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!